Buenas tardes, a través de la agencia de comercialización del departamento se comprarán directamente las cosechas a los campesinos. En total serán cinco departamentos de los cuales se adquirirán estas cosechas. Se trata de Boyacá, Huila, Tolima, Meta y por supuesto el departamento de Cundinamarca, incluyendo a los campesinos de la parte rural de Bogotá. Jorge Andrés produce verduras, no obstante el 80% de lo que vende en chía tiene que comprarlo en otro lugar, distinto al municipio. Cada jueves pasa la noche de largo, pues debe ir a Corabastos en Bogotá a comprar los productos de la canasta familiar para sus clientes en chía. Solamente en acarreo nosotros gastamos 2 mil pesos por unidad, 2 mil o 3 mil pesos. O sea, si son 50 unidades a 3 mil pesos son 150 mil pesos. Esos 150 mil sirven para otras 3, 4 unidades. Unidades que son las canastillas de cualquier producto que uno traiga. Asegura que al adquirir los alimentos que no se dan en la sabana por medio de intermediarios, el costo para el consumidor final se incrementa. Son tres núcleos para que le llegue al cliente, en vez de que si llega directamente desde el campesino a nosotros, pues solamente nos ahorramos un núcleo y esa es la ganancia, va a ser para los clientes. Por esta razón la gobernación de Cundinamarca, por medio de la agencia de comercialización, comprará directamente las cosechas a los campesinos para que lleguen a las plazas municipales. Es evitar que nuestros campesinos tengan que llevar sus productos a la capital, sino que directamente lo hagan a nuestra plaza de mercado o a nuestros mercados campesinos. Con la estrategia quien lo siembra es quien lo vende, la gobernación de Cundinamarca ha logrado que los campesinos del departamento obtengan un 60% más de ganancia en los productos que venden. Los vendedores de estos productos aseguran que se ven beneficiados, pues reciben un precio justo por los productos. Nos serviría a nosotros porque sería para nosotros muy excelente, porque no nos tocaría ir a Bogotá ni madrugar ni nada, si nos gustaría ir. Justamente en Chía ya se adelanta parte de este proyecto para beneficiar a los productores municipales. Iniciamos varias acciones importantes. Lo primero, que el préstamo de nuestro tractor no tuviese costo, por eso modificamos el estatuto tributario, generamos algunas ayudas en temas de insumos para nuestros productores. Se espera que los campesinos reciban hasta un 60% por el valor de los alimentos que cosechan. En algunos municipios del departamento ya se empieza a implementar esta estrategia. Por medio del programa Chía Compra Chía se busca beneficiar a los campesinos y productores para que reciban un precio justo por sus productos. Desde Chía, Cundinamarca, Edixon Ruiz, Enlace 13.